Vimos en la clase pasada lo que estaba ocurriendo con el régimen militar Ahora, este régimen militar, recordemos, está entre 1973 y 1989 Y ahora, este régimen militar, lo que vimos es que, en primer lugar, realizó en la economía Realizó un proceso de saneamiento O, el otro nombre que tenía, es el proceso de disminución del gasto público Gasto público ¿Y qué quiere decir esto? Que, en palabras simples, dejó de financiar el estado benefactor Factor y empresario Y realizó privatizaciones Ahora, ahí estamos Eso es lo que ocurrió en economía Con eso, lograron Lograron generar Menor gasto Y controlaron Al banco central Al banco central Todo esto produjo una disminución ¿De qué? De la inflación Es decir, ya no hay más O sea, disminuyeron la inflación De la inflación Entonces, ahí tenemos Eso es lo que se logró Eso va a ocurrir en el tiempo Y van a disminuir la inflación Pero además de eso Esto va a tener un aspecto político Y en este aspecto político El primer aspecto que va a haber Va a ser Que van a desarmar Van a ¿Cómo se puede decir de otra manera? A ver Van a Sí, desarmar Desarmar suena como Desarmar, como que le van a quitar las armas No Van a Van a reducir A la oposición Es decir A los que están en contra Del régimen Los que están Contra El régimen ¿Ven? Y eso lo van a hacer De varias maneras Primero Recordemos que Había gente asustada Perdón Había gente asustada Y vamos a dibujar mejor La carita De susto Había gente asustada ¿Por qué había gente asustada? Porque Habían persecuciones Persecuciones Y Detenciones Porque había gente Que era detenida Y encarcelamiento Y encarcelamiento Carcelamiento Bueno Para ayudar a estas personas A que estuvieran más tranquilas Lo que se hizo fue Se controló Los medios Los diarios Los diarios Y la televisión Y así la gente Y con eso la gente Con eso la gente Se tranquilizaría Aquí se tranquilizaría La gente Que no es detenida Por ejemplo La gente común Y corriente Que no tiene nada Que ver con política Bueno Ellos Van a estar Más tranquilos Pero También de eso Se va Habían también Los empresarios ¿Se acuerdan que los empresarios Estaban enojados Antiguamente? Aquí Empresarios Empresarios Pues bien Como el gobierno Estaba tomando decisiones Económicas Entonces los empresarios Serían Atraídos Por el gobierno Entonces con esto Los empresarios Se calmarían Y Verían Con buenos ojos El régimen Militar Militar ¿Ven? Pero va a ocurrir algo Va a ocurrir algo Fuerte Que Va a provocar Que Luego de Luego de Unos años Luego de unos años Años Van a comenzar Protestas Contra el gobierno Van a comenzar Protestas Contra El régimen Y estas protestas Lo que van a hacer Es que van a buscar Mayor libertad Y estas protestas Van a ser Serán Reprimidas O sea Atacadas Con violencia Violentamente Causando Causando Muertes Causando Muertes Causando Eso va a hacer Que este régimen Sea Llamado Dictadura Entonces Vamos aquí A poner Aquí El régimen Será Será Conocido Como Dictadura Y el régimen La dictadura Va a tener Que afrontar Algo más Porque estas personas Que están protestando No solamente Protestan Contra La Busca mayor libertad Sino que Protestan Contra La persecución Persecución Y Algo súper importante La Tortura Tortura Porque a la gente Que lograban Capturar Las torturaban Para sacar Información Entonces Como Lograban Capturar A una persona Que era del Partido Comunista Por ejemplo Iban Y lo Torturaban Le hacían Un montón De cosas Que le causaban Mucho dolor Y estas cosas Que le causaban Mucho dolor Hacían que Esta persona Hablara Y dijera No yo Hacía estas cosas Y mi compañero Con el que Hacíamos estas cosas Se llama Jorge Pérez Entonces Después Las personas Del régimen Iban Y iban A la casa De Jorge Pérez Lo 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 Encarcelaban Y lo Torturaban También Y así Iban Conociendo Los nombres De las personas Que Estaban Implicadas En estas cosas Eso Provocó Que mucha Gente Fuera Torturada Y eso Provocó También Que mucha Gente Estuviera En contra Del régimen Militar Y conocían Al régimen Militar Como una Dictadura Entonces Para Mantener A la oposición Controlada Se tuvo Que Recurrir A muchos Métodos Por ejemplo Controlar Los diarios Y televisión Hacer Que los empresarios Llegaran Pero También Hicieron Una Persecución Una Persecución Contra La gente Que era De los partidos De izquierda Y eso Generó Que la gente Que muchas Otras personas Se empezaran A protestar Y a buscar Una mayor Libertad Y además De eso Las protestas No solamente Eran Con búsqueda De una mayor Libertad Sino también Con El motivo De Representar A esas personas Que habían sido Perseguidas Y que habían sido Torturadas Durante El régimen Militar Que desde ahora Comienza a ser Conocido Como Dictadura Entonces A partir De esta época Comienza A cambiar La visión Que hay Con respecto Al régimen ¿Por qué? Y aquí es donde Ustedes Se van a encontrar Con dos opiniones Aquí está La opinión De los abuelos Para algunos Abuelos Para algunos Abuelos Esto no fue Dictadura Esto no fue Dictadura Dictadura Porque Chile Estaba Peor En El Gobierno De Allende Para otros Abuelos Suyos Van a decir Esto Era Necesario Para Tener Controlada A A la A la Y probablemente Le diga No había Delincuencia No había Delincuencia Delincuencia Y otros Abuelos De ustedes Les van a decir Que Esto Era Una Dictadura Dictadura Terrible Era una dictadura Terrible Porque Mataban Gente Inocente Por Su Pensamiento Entonces Ustedes Van a encontrar Con estas Opiniones Acá Tenemos Un Régimen Militar Que Lo vamos a Llamar Como Régimen Militar Pero Si Se fijan En el Título Yo puse Régimen Militar O Dictadura Cívico Militar Es Porque Estas Tres Visiones Son Las Que Se En Batalla En Estos Días Que Ustedes Vieron De Septiembre Había Mucha Gente Enojada Diciendo No Esto No Es Dictadura Otros Decían Que Si Que Esto Es Dictadura Unos Dicen No Que Esto Fue Culpa De Allende Otros Dicen Que No Que Esto Fue Innecesario El Golpe Militar Que Fue Tan Violento Otros Dicen Que No Que Tal vez Era Necesaria La Dictadura Pero Que No Hubiese Persecución Y Que No Había Tortura Otros Esto Es Lo Que Pasó Esta Es Como La Versión Sin Ningún Tipo De Opinión Específica De La Vida Pero Acá Hay Opiniones De La Vida De La Experiencia Y Estas Generalmente Las Opiniones Que Tienen Su Abuelo O Sus Padres Mismo Sobre Lo Que Pasó En Esta Época Entonces A Modo De Resumen Que Lo Que Tenemos Que Tenemos Que El Régimen Militar Régimen Militar O Para La Gente Que Está A Favor Gobierno Militar O Para La Gente Que Está En Contra Dictadura Militar Me Faltó Una Militar Este Esto De Acá Es Un Debate Que Fue Si Fue Un Régimen Si Fue Un Gobierno Si Fue Una Dictadura Es Un Debate Que Se Los Dejo A Ustedes Si Quiero Ustedes Van Donde Su Papá Y Le Preguntan O Su Abuelo Abuelo Que Te Aparece Fue Un Gobierno Militar Una Dictadura Militar Un Régimen No hagan Esa Pregunta Si No Están En Condiciones De Quedarse Callado Y Aprender O Quedarse Callados Y Esperar A que Termine La Otra Persona De Hablar O Gritar O Opinar De Forma Tranquila Y Respirando Y Tratando De No Meter Mucho Las Y Tenemos Con Que Este Régimen Lo Que Vamos A Ver Es Que Hace Cambios En La Economía Ya Vimos Los Cambios En La Economía Cuales Son Estos Cambios En La Economía Saneamiento Cierto Saneamiento Además De Eso Hace Privatizaciones Privatizaciones Para Evitar Tener Que Gastar Plata En Eso Y Además De Eso El Banco Central Se Vuelve Autónomo Autónomo ¿Qué Quiere Decir Eso Que El Presidente No Le Puede Dar Órdenes Directas En Nuestra Actualidad En Nuestra Actualidad La Única Forma En Que El Presidente Pueda Darle Ordenes Al Banco Central Es Que Nos En En Guerra Pero ¿Por qué Nuestra Actualidad? ¿Por qué Estoy Diciendo En Nuestra Actualidad? Porque Resulta Que El Régimen Militar Además Hace Cambios Hace Cambios Políticos Y Uno De Constitución Política De 1980 En 1980 Durante El gobierno Militar Régimen Militar O Dictadura Militar Hacen Una Votación Una Votación Que Es Como Super Mal Hecha Pero Que Logran Tener Una Votación De Gente Que No Sabemos Si Votó O No Y Que Establecen Una Constitución Y En Esta Constitución Va A Estar Incluidas Estas Cosas Las Privatizaciones Y El Banco Central Eso Va A Estar Incluido Ahí Y Esa Constitución La Van A Mantener Ellos En 1980 Para Que Puedan Gobernarse De Acuerdo A Una Constitución Que Es Lo Que Hacen Con Esta Constitución Esto Genera Un Orden Político Y Además De Eso Establecen Una Economía Que Le Van A Llamar Liberal Pero Hoy En Día Le Dicen Neoliberal Entonces Esto Lo Que Va A Hacer El Régimen Militar Gobierno Militar O Establecer Primero Cambios Económicos Y Después De Eso Esos Cambios Van A Estar Incluidos Como Algo Normal Dentro De La Constitución Política 1980 Es 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 Generar Un Orden Político Establecer Una Economía Liberal Y Estos Cambios Los Van A Hacer Para Que Se Llegue Se Mantenga No Vamos a poner Aquí Que El Régimen Militar Se Mantiene Dentro De Un Gobierno Presidencial ¿Qué quiere decir esto? Que hay un presidente Desde 1980 Hay un presidente Un presidente Dirán ustedes Pero si no hubo votaciones No había libertad De votación Etcétera Pero la constitución Establece un presidente Y ese presidente Es Augusto Pinochet Bueno ¿Y qué va a estar haciendo la junta militar Entonces? Bueno La junta militar La junta Militar Funciona Como Ministerios Así como Ministerio De Economía Ministerio De Salud Así mismo La junta Militar Se va a encargar De eso Y va a haber un presidente De la república Que se va a llamar Augusto Pinochet Y aquí es donde Hay una División ¿Ven? Porque hay gente Hay gente Que está A favor del golpe Y De Pinochet Pero también Hay gente Que Está A favor Del golpe Pero No Quiere A Pinochet Y hay gente Vamos En el aquí Rojo Y Hay gente Que No Está A favor Del golpe Ni De Pinochet Hay Diferencias Entre estar A favor Del golpe Y a favor De Pinochet Porque hay gente Que está a favor Del golpe Militar Pero está En contra De Pinochet Y es Aquí donde Se produce Una división Y en esta División También Se comienza A sumar Las protestas Bien Dentro del régimen Por ahí Por 1982 1982 Hoy Super mal 1900 1985 Comienzan Las protestas Contra Pinochet Comienzan Las protestas Contra Y vamos A poner aquí Dictadura Y vamos A poner aquí Pinochet Porque Habían protestas Contra Pinochet Y contra La dictadura A veces Contra la dictadura Otras veces Contra Pinochet Y eso Hace Que Se Las protestas Comienzan Contra la dictadura Y piden Que Pinochet Se vaya Se vaya Piden Que La dictadura Se acabe Y todas Estas protestas Necesitan Algo Deben Esperar A 1988 ¿Por qué Deben esperar Hasta 1988 Porque En 1988 En 1988 Ocurrirá El plebiscito Plebiscito ¿Qué es el plebiscito? Bueno Resulta que El plebiscito ¿Qué es el plebiscito? Vamos a ponerlo aquí en naranjo El plebiscito Es una Votación Para saber Si Pinochet Sigue O no sigue Como presidente Y esas votaciones Se hacen El 5 de octubre De 1988 Y se le llama La votación Votación Del Sí O El No Y en esa votación De 1988 Gana Gana No Nada que ver Gana El No Gana El No Entonces Se tiene Que elegir Presidente Se tiene Que Elegir Presidente Se tiene Que elegir Presidente Si eligen A Alguien Súper mal escrito A alguien Diferente A Pinochet El régimen Se acaba Si eligen A Pinochet Que se había vuelto A ofrecer Como presidente Gobernaría Seis años Creo Seis años Más Y esas votaciones Se van a hacer En 1900 Vamos a poner aquí abajo Se realizan La elección En 1989 Y aquí Quedan opciones Porque Podría ser Que Pinochet Hiciera un golpe Militar De nuevo Y quedara en el poder O podría ser Que la junta Militar Hiciera un golpe Militar Y de nuevo Quedaran en el poder O podían seguir Lo que decía La constitución De 1980 Que tenían que hacer Este proceso Bueno Es largo el debate Pero El tema es que Gana Patricio Elwin Elwin Con doble B Y con una Y Creo O a Elwin No me acuerdo Como se escribe Déjenme ver Como se escribe Ahí está A Elwin Siempre escribe Extraño este apellido Elwin Creo que significa Algo de Hijo de los elfos Ya Entonces Gana Patricio Elwin Y por lo tanto Pinochet Deja de ser presidente Pinochet Ya no es presidente Ya no es presidente Y como ya no es presidente Se acaba El régimen Militar En 1990 Como pueden ver Es bien largo Lo que pasó acá En el régimen Militar O dictadura Pero Vemos que Principalmente Y nos queda A nosotros Esta constitución De 1980 Y esta constitución De 1980 Establece Estas cositas Primero Quien era un orden Político nuevo Y establece Una economía Liberal Y la gran pregunta Y la gran pregunta Va a ser Si Patricio Elwin Va a decidir O no Validar la constitución Validará la constitución Constitución O la irá a cambiar La cambiará Porque Para Para Que gana con eso Patricio Elwin Cambiar de nuevo Al sistema Que estaba antes En el de Allende O el de los anteriores Carlos Ibañez del Campo O los radicales O seguirá con la constitución Que fue realizada Durante la dictadura militar En la que nadie Les preguntó nada Y que Como Como se dijo No sabemos si Votó realmente gente o no Bueno Eso Que hizo Patricio Elwin En su gobierno Y que hicieron los demás Vamos a verlo En el siguiente En la siguiente Cápsula